¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles, no porque es un día de miércoles, sino porque hoy es el día miércoles, valga la redundancia, en este programa siempre dedicado a ustedes de Prohibido Hablar de Fútbol aquí en CPN Deportes 90.5 de la FM, contigo en la cancha. Y hoy es un día especial para nosotras, hoy es un día especial porque tenemos un invitado especialísimo, de así, PPP, de primerísimo a primer nivel, por si acaso. Bueno, no, es PPN, y ahí estoy medio, medio, medio volada, de la emoción, de la emoción de tener a un grande entre grandes, porque aquí tenemos en cabina hoy a alguien que está vinculado a un deporte que ya ustedes saben que a mí me gusta muchísimo, es mi deporte favorito además, se trata del tenis. Y aquí en la entrada, una de las mejores raquetas, es considerado por muchos la mejor raqueta peruana de todos los tiempos. Jaime, bienvenido a Prohibido Hablar de Fútbol, un gusto tenerte aquí. No, un gusto para mí venir a tu programa y estar acá y poder hablar todo lo que no sea fútbol. Está prohibido, me dices hablar de fútbol, ¿no? Entonces encantado, hablaremos de todo lo que tú quieras. Por supuesto, por supuesto. Además, evidentemente, hoy vamos a hablar, pues, de todo, y sobre todo de tu deporte, pues es imposible tener a Jaime Isa y no hablar de tenis. Sí, bueno. Porque estamos en una etapa interesante en nuestro tenis nacional, hay una serie de nombres que se están sumando, se están constantemente dando que hablar, ¿no? Chicos muy jovencitos que de repente por fin nos pueden dar una seguridad de que hay futuro en este deporte. Bueno, ahí está. El tenis es un deporte que no es un deporte masivo, es un deporte todavía, podría decir yo, muy exclusivo de alguna manera, lo cual obviamente estamos en contra. Nosotros queremos que el tenis sea ampliado a muchísimas personas, pero obviamente mientras no haya una intención de generar infraestructura deportiva en todos los distritos de Lima, las municipalidades, los gobiernos regionales que puedan hacer canchas de tenis públicas para que la gente pueda ir a tomar clases ahí, pueda generarse un interés por la gente de la zona. Porque yo diría, si tú vives en San Juan de Orián, si tú vives en Villa María del Triunfo, obviamente quieres llevar a tu hijo a jugar tenis o a tu hijo le provoca a jugar tenis. Hoy día que por el cable se ve mucho tenis y quieren hacer eso, no tienes dónde llevarlos. Tienes que atravesar ese camino con el tráfico que hay. Entonces imagínate, cambio si en todos estos distritos hubiesen canchas de tenis públicas donde los niños pudiesen ir a jugar, sería fantástico. Yo estoy seguro, segurísimo, que hubiese muchísimo jugador de tenis. El peruano es una persona talentosa y el talento está también en los distritos, vamos a decir, alejados del centro de Lima, que podría ser Miraflores, San Isidro, Surcos, donde están las canchas de tenis, donde está la mayoría de canchas de tenis. Entonces esa es una de las cosas que nosotros, yo siempre he propuesto y he tratado de incentivar a la federación de que eso se haga y que se hagan los contactos, pero de verdad ha habido poco interés y no se ha logrado divulgar el tenis de una manera en que la infraestructura sea posible para todas las personas. Y creo que eso es lo que hoy día nos limita a estar en una posición destacada, yo creo, y tener más jugadores para el equipo de Copa Davis. Hay jugadores, pero son básicamente de un esfuerzo personal, aunque la federación viene apoyando dentro de las posibilidades a algunos chicos ya, y yo creo que la federación también ha hecho una gran labor, pero obviamente tiene recursos limitados, no es una cosa que no puede hacer como quisiéramos, seguramente. Y qué bueno que menciones tú este punto tan importante que es el tema de la infraestructura, porque además tú eres un conocedor, pero así, de pe a pa del tenis, pero además también eres un gran conocedor de este tema de la infraestructura, porque tú ahora, en tu actividad actual, estás vinculado precisamente a este tema. Sí, sí, bueno, nosotros somos una empresa que se llama Top Sport ya hace 14 años, cuando formé esta empresa. Sorry que te interrumpa, esto es antes de retirarte, o justo, justo, retiro. Sí, a los 6, 8 meses que me retiré, creé esta empresa, y vino de una manera muy curiosa, porque yo a través del tenis entrenaba en gimnasios en Estados Unidos, y dentro de los gimnasios que entrenaba, que había, que era un montón, porque íbamos de ciudad en ciudad, en Europa, iba probando diferentes máquinas. Y hubo una marca que me gustó mucho, y entonces dije, oye, ¿por qué no traer esa marca al Perú? Cuando yo venía a entrenar acá al Perú, este, definitivamente era muy difícil, y iba a un gimnasio en el cual era muy limitado, entonces dije, hay un espacio para esto. Y así es como empecé, estando ligado todavía al deporte, que fue una, creo, una suerte poder, este, de alguna manera estar ligado al deporte a través de la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Entonces hoy día sí, hacemos todo lo que es equipamiento deportivo, y bastante interesante, hemos ampliado mucho el rubro hoy día, hacemos desde iluminación deportiva, hasta pistas atléticas, grasa sintético, canchas de tenis, este, implementos de gimnasia, piscina, todo lo que hay, y vemos un poco cómo se va moviendo la inversión en infraestructura deportiva en el Perú, que obviamente debería ser mucho más, pero sí ha avanzado, ¿no? Yo creo que ha avanzado bastante en nuestro medio la inversión a través del IPD, a través de los gobiernos regionales, de las municipalidades, pero siempre centrados en ciertos deportes, no hay una, no hay una diversidad de deportes todavía, ¿no? Básicamente se centra en lo que es vole, en lo que es, en lo que es, este, fútbol, en lo que es notación, y en lo que es atletismo, que son deportes bases, podríamos decir, ¿no? Y justo en este punto quería detenerme porque el tema pasa por, ¿no? El tema de los equipos, pero también el tema de las canchas, los pisos, este, esta infraestructura que tú estás trabajando actualmente en tu empresa, ¿tiene que ver con todos los deportes o básicamente con lo que es tenis? No, no, con todos los deportes. Por ejemplo, ahora estamos, estamos, vamos a instalar el piso del centro del torneamiento del vole que se está haciendo. Ah, mira, ¿qué tal? Se están construyendo tres canchas, ¿no? Es un piso especial aprobado por la Federación Internacional de Vole. Entonces, hacemos, hemos hecho algunos colegios emblemáticos, con pistas atléticas, con canchas de grasa, con, con baldosas para multideporte. Entonces, de verdad, hay una diversidad de posibilidades hoy día de diferentes precios, obviamente de calidad no muy buena o de calidad muy buena y eso ya depende de lo que el cliente quiera escoger. ¿Tú manejas todos? No, nosotros, nosotros nos limitamos a buscar, nos den la tranquilidad de que ese producto va a durar, que va a ser el mejor producto para el deportista. Este, y definitivamente algunas veces no logramos equipar lugares porque por temas económicos se van hacia algo más barato, ¿no? Pero nosotros sí queremos, este, y creemos que la inversión debe tener estos, estos, estos conceptos importantes. ¿Qué es lo que nos va a durar? En el ojo de todo el mundo porque se acerca además un mundial juvenil y dime, y justo una, una de las, de las quejas de, de, de algunos entrenadores y de la mayoría de deportistas era este tema de, de los pisos, ¿no? Que no,